Y bueno, pues, nuestros donadores, amigos de Juguetón, siguen llegando aquí al contenedor y en esta ocasión tenemos al Hotel Marquis Reforma y me da mucho gusto recibir a Rosana Ramón del Río, gerente de Spa Marquis Reforma, y a Rodrigo Villaseca Valdominos, entrenador del gimnasio Marquis Reforma. Ellos vienen a ser... Rosana, Rodrigo, bienvenidos, qué gusto tenernos aquí. Gracias, muchísimas gracias. Es un placer estar cooperando con esta causa que es hermosa. Muchas gracias, se los agradezco. Y hoy más que nunca necesitamos, porque lamentablemente los sismos, al destruir tantas casas, pues ahí quedaron muchos regalos y juguetes de muchos niños que no pedían nada al juguetón y este año, pues, ha incrementado la lista de peticiones. Así es, jefe. Y bueno, pues, ellos obviamente no vienen con las manos vacías aquí al contenedor, pero déjenme platicarles que para todo el público que asistió al desayuno que se hizo hace unas semanitas, pues a favor del juguetón en Big Bola, ahí en Pedregal. Ellos también estuvieron mandando regalos, ¿verdad? Platícame un poquito, Rosana. Sí, tuvimos la fortuna de ser patrocinadores de unos servicios de spa, así que los espero serán bienvenidos en el spa para consentirlos, que se relajen y los vamos a apapachar mucho. Muy bien. Y qué tal el gimnasio también, ¿no? Y nos van a estar recibiendo. Está padrísimo, esperemos que nos visiten muy pronto, estamos para servirles. Y es un placer estar aquí. No, al contrario, chicos. Y bueno, jefe, pues yo los voy a acompañar a que dejen sus juguetitos por allá. Mientras tanto, seguir invitando a todo el público televidente, ya estamos recibiendo sus juguetes aquí en el contenedor a las afueras de Televisión Azteca, en Alajusco, vénganse a dar una vuelta, está increíble. Muy bien. Y hay muchas sorpresas preparadas el día de hoy. Amigos, les mandamos un WiWiRiski. Sus amigos, los destrampados. Y los invitamos a que apoyen el juguetón. De verdad, apoyen el juguetón. Recuerden, un regalo, una sonrisa. Todos hay que apoyar. WiWiRiski. WiWiRiski, apóyelo, apóyelo, eh. Vaya, abrácelo y quiéralo mucho, eh. Mucho de los juguetes. WiWiRiski.